Bueno, ya estamos en la clase. Vamos a continuar y apaguen sus micrófonos. Bueno, les voy a poner un ejercicio para ver si ya comprendieron el tema. Ok. Necesito que me digan si son fracciones equivalentes o no. Si es fracción equivalente, le hacen cheque. Si no es fracción equivalente, le hacen una X. Si son fracciones equivalentes, cheque. Si no es equivalente, es una X. Usando la técnica que les enseñé. Dos ejercicios. Si son equivalentes, cheque. Si no, una X. Bien, ya acabo de entrar. ¿Qué estaban haciendo? Estamos haciendo un ejercicio. Dos. Vamos a comparar. Estas dos fracciones son equivalentes y estas dos si son equivalentes. O con un cheque si son equivalentes o con una X si no son equivalentes. Usando lo que les expliqué de multiplicar el cruzado. ¿Cómo se hace? No, por favor, no le doy mi cuenta. Que te voy a grabar. A tu mano le voy a pedir que te va. Venga, no me hace la fe. No hay un momento aquí. Pero es que... Mira, la primera es equivalente. Mira, la primera es equivalente. Y yo hasta ahorita entré a la reunión. ¿Qué tenemos que hacer? Los ejercicios. Y tienes que ver si es equivalente o no. Ah, correcto. Solo hay que ver si son equivalentes o no. Cheque si es equivalente o X si no es equivalente. Yo lo hice. Les enseñé. ¿Eseñámelo, Joel? Muy bien, Joel. ¿Se le traba su audio? ¿No le... Me traba. Yo creo que no le di la opción ahí. ¡Mis, no mira! Ahí está, perdón. Gracias, mis. ¿Qué lo hice? Hola, Dulce María. Hola, Dulce María. Bienvenida a tu clase. Qué alegre verte, Dulce. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ya tenía rato de no verte. Bienvenida, Dulce María. Oyes, qué alegre verte en la clase. Salvador, deja de escribir en el chat, por favor, ya de instrucciones de cómo se utiliza esa herramienta. Bueno, ya, un chizo rápido. Joel, hace rato que terminó. Niño, elige que ya había terminado. Ay, Nicole también. Muy bien, Nicole. Sebastián Oliva, yo creo que ya terminó también. Luis, yo ya terminé. Sí, yo ya terminé. ¿Cómo están a trabajo o a la cámara? Solo dos niños me han enseñado. Tres con Sergio. Muy bien, Sergio. Olice su... Y una equivalente. Dulce María, ya... Dulce María, tienes que multiplicar rosado para ver si son fracciones equivalentes. Bueno. Tiempo. Es... Dos por ocho, treinta y dos. No, treinta y seis, perdón. Y tres por doce, treinta y seis. La primera es equivalente. ¿Quién la tuvo buena? Muy bien. ¿Quién? ¿Quién? Yo. Ahora la siguiente. Cinco, tres por cinco, quince. Y ocho por dos, dieciséis. La segunda no es equivalente. La primera es así. Buen trabajo, Joel. Buen trabajo. Este, Lindsay, buen trabajo. Los chicos que me están dando like, significa que lo tienen bueno. Y comprendieron fracciones equivalentes. Súper. Muy bien. Bien. Ok. Eso me pone muy contenta porque ya me comprendieron fracciones equivalentes. Ok. Entonces, las fracciones equivalentes, miren la pantalla. Expresan lo mismo, solo que se escribe de diferente manera. Y si ven las partes coloreadas, es lo mismo. Solo que están diferentes formas expresadas al momento de escribir la fracción. Pero ilustrada es lo mismo. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la última, que son fracción equivalente usando multiplicación y división. Bueno, vean pues, cuando yo quiera obtener más fracciones equivalentes, yo voy a multiplicar. Vean la primera. Quiero sacar fracciones equivalentes de cuatro medios. Si se dan cuenta, se multiplicó por tres el numerador, pero el denominador también lo voy a multiplicar por tres. Cuatro por tres, doce. Y dos por tres, seis. Seis. Que al pasarla a un número mixto, me va a dar un entero. Por eso es que aparece este dos aquí, miren. Porque al pasarlo, como ves, es una fracción impropia. Resumida, dos cuartos es igual a dos enteros o dos sextos. Dos sextos, perdón. También está la técnica de dividir. Treinta diezavos. O, perdón, treinta décimos. Lo divido entre dos. La mitad es quince y la mitad es cinco. Me quedó quince cinco. Quintos, perdón. Pero sí podemos nosotros trabajar este tema. Les voy a explicar ahorita cómo queda. Voy a borrarles la pizarra. Me voy a poner como... Entonces, les voy a borrar aquí. No, ahorita llegamos por los de abajo, por aquí. Entonces, vamos a analizar la simplificación de... ¿Cómo podemos obtener fracciones equivalentes? Hay dos formas. Multiplicar. Yo quiero fracciones equivalentes de tres octavos. Multiplico. La técnica es que si yo multiplico por dos, el denominador es por dos también. ¿Cuánto es tres por dos? Seis. ¿Y cuánto es ocho por dos? Dieciséis. Dieciséis, mis. Dieciséis. Entonces, ya tuve una fracción equivalente. ¿Se recuerdan que yo les dejé un acordeón? Vaya, el acordeón era para sacar fracciones equivalentes multiplicando. Voy a multiplicar por dos. ¿Cuánto es seis por dos? Doce. Doce. ¿Seis por dos? Doce. ¿Y dos, mis? Dos. Estos son fracciones equivalentes. ¿Y qué usé? Multiplicación. ¿Cuándo puedo usar fracciones equivalentes? Usando multiplicación. Cuando tengo números pequeños aquí. Ahora la siguiente que les voy a decir. ¿Cuándo yo uso la división? ¿Cuándo voy a usar la división? Por ejemplo, si yo tengo veinte, treinta, dos. Ahí, para no hacer números tan grandotes, puedo hacerla más pequeña. Y lo voy a usar dividiendo. En vez de multiplicar, voy a dividir. ¿Será que esos números tienen mitad? ¿Veinte, treinta, dos tienen mitad? Sí, mis. Entonces, lo voy a sacar a la mitad. ¿Cuál es la mitad de veinte? Diez, mis. Diez. ¿Y cuál es la mitad de treinta? Quince. Quince, mis. Muy bien. ¿Será que puedo seguir simplificando esa fracción? Sí, mis. Sí, se puede. ¿Tienen mitad de los dos números? Tienen mitad. Quince, quince, no. No tiene mitad. ¿Tiene tercera de los dos números? No, pero tienen quinta. Entonces, lo voy a dividir dentro de cinco. Pero yo me tengo que saber las tablas. Diez dividido dentro de cinco, dos. Y quince dividido dentro de cinco, tres. Trece. Ya no puedo simplificarla más. Porque dos solo se puede dividir dentro de dos y tres solo dentro de tres. Entonces, ya no se puede hacer más pequeña. Ya terminamos. Solo de esta cantidad. Pero si la maestra me pide que tenga más, pues puedo multiplicar veinte por dos. Pero también se puede simplificar o encontrar fracciones equivalentes multiplicando y dividiendo. De las dos formas. Cópienlo, por favor. ¡Mis! Dígame. Ahorita a las once tenemos más clases. Sí, mi amor. Ya sé. Tengo su pena. No, dice Salvador. Sí. Ok. ¿Alguna duda de las fracciones equivalentes, chicos? Y entonces, para saber que una fracción es equivalente, ¿tenemos que multiplicar o dividir? No. Escucha lo que te voy a decir. Para saber si son fracciones equivalentes es porque si son fracciones equivalentes es porque te están dando dos fracciones equivalentes para comparar. Pero si te están pidiendo que obtengas fracciones equivalentes, si yo te digo, dame tres fracciones equivalentes de dos quintos, ahí vas a usar la técnica de multiplicar, porque este número ya no lo puedes dividir. Entonces vas a usar la técnica de dos fracciones equivalente. Entonces vas a multiplicar para darme a mis fracciones equivalentes. ¿Cuándo yo uso la multiplicación cruzada? Para saber si dos fracciones son equivalentes. Ahí voy a aplicar yo la multiplicación cruzada. Sí, me dan dos para comparar o para ver si son fracciones equivalentes. Pero entonces no lo uso. Si a mí me están pidiendo que dé fracciones equivalentes y yo observo que el número es muy pequeño, voy a usar la multiplicación. Por dos y por dos me va a dar cuatro y me va a dar diez. Yo voy, aquí voy a obtener fracciones equivalentes usando multiplicación. Sí, dos formas les enseñé. Comparar si son fracciones equivalentes. Y la segunda es cómo obtener fracciones equivalentes. Yo puedo obtener fracciones equivalentes multiplicando o dividiendo. Nada más. No las confunda. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí? ¡Mami! Ok. Bueno. Nos vamos a quedar ahí porque ya se nos fue el tiempo. Cinco minutos les quedan. ¡Mami! Son las 154. Quien ya ha copiado se puede retirar y nos vamos el día miércoles. ¡Mami! 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 Yo lo habría copiado. Yo lo habría copiado. Ok. Tienen cinco minutos para levantarse, mover las piernas para empezar su siguiente clase. Les toca idioma español con mi Susy. ¿Oyeron? Los quiero mucho, chicos. Descansen ya que no tienen hoja de trabajo. Y por favor, los que no me han enviado su tarea, me lo mandan por favor. ¿Ok? Los quiero, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mis! ¡Gracias! ¡Adiós, mis! ¡Adiós, mis! ¡Ay, la queremos, mis! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.